Música El cuarto de la lucha se daría, agarrado se encontraba en el tiempo, y una hoja que valiente los servía, y otra hoja que valiente los servís de tu corazón, y una hoja que valiente los servís de tu corazón. Cristianía, que destina a aquel que dando la herida. Cristianía, que destina a aquel que dando la herida. Cristianía, que destina a aquel que dando la herida. Cristianía, que destina a aquel que dando la herida. Cristianía, que destina a aquel que dando la herida. La seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de vera, y si por tierra en un tren militar. La seguiría por tierra y por mar, si 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 por mar. La seguiría por tierra y por mar, si por mar, si por mar. La seguiría por tierra y por mar, si por mar. La seguiría por tierra y por mar. ¡Aleluya! ¡Aleluya!